El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La partería fue declarada recientemente Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En Colombia esta práctica es milenaria, característica principalmente de los pueblos afro, campesinos e indígenas de Colombia. Es una herencia invaluable que debemos reconocer y respetar. Por tal razón está hoy con nosotros Daira Quiñones. Ella es abuela ancestral, líder social, originaria de Tumaco, Nariño, quien recibió desde muy pequeñita esa transmisión de conocimientos de sus padres y de sus abuelos. Por supuesto relacionado con la partería, la medicina y la sabiduría ancestral. Daira, gracias por estar con nosotros. Gracias Patricia por este día maravilloso de poder hacer este reconocimiento desde Colombia. Yo, en primer lugar, quiero enviar un saludo especial a todas mis compañeras de este saber milenario, como son las compañeras de Azoparupa en Buenaventura. También quiero enviar un saludo especial a la abuela Olga, aquí en Bogotá, un saludo poderoso para ella, porque es mi hermana de proceso, al proceso Quilombos de Medicina Ancestral, que son las acciones que se desarrollan en este conocimiento en la ciudad. Y pues estoy muy emotiva, muy emotiva en este día, porque es necesario que desde esta declaratoria que ha hecho la UNESCO, las entidades nacionales, digamos, hagan unas acciones, establezcan unas acciones importantes para que este conocimiento se siga preservando y se siga manteniendo. Y para eso estoy aquí, para conversar un poco acerca de estos temas. Pero por supuesto, así será. Y prometemos una entrevista muy cercana, llena de anécdotas, de historias, para que podamos realmente juntos reconocer la importancia de la partería y la sabiduría ancestral que es tan importante hoy en día en nuestro país. A usted le dicen abuela Daira. ¿Por qué abuela Daira? Por el conocimiento que he adquirido desde niña, conocimientos adquiridos por mis abuelas, por mis abuelos también, conocimientos que me han fortalecido desde niña para preservar este saber tanto de la partería como de la curandería ancestral, manejando cuatro temáticas importantes desde ese entonces y con sagrada abuela en un evento mayor que se hizo aquí mismo en Bogotá. Fue en el 2015 declarado algunos abuelos con presencia de abuelos del mundo. Entonces acabo justamente de llegar de Guatemala, de otro evento similar, de reunión de abuelos, que nos reunimos abuelos y abuelas, para seguir conversando, seguirnos reconociendo. ¿Qué nos declara Abuelos Ancestrales realmente? ¿Cómo ocurre ese nombramiento? En primer lugar, esa declaratoria es el conocimiento adquirido, la práctica adquirida en el tiempo, digamos, de no claudicar, de seguir permanentemente, que en mi caso, aún habiendo sido una mujer víctima del conflicto armado en Colombia, eso tampoco claudicó mi conocimiento. Entonces he tenido una práctica desde la itinerancia, es decir, pasando por territorios, en los lugares donde siempre estoy, pues siempre me abordan. ¿Pero quién lo declara, las comunidades o quién exactamente? Bueno, nuestros mismos ancestros, nuestros mismos padres, son los que nos legan a nosotros el conocimiento en primer lugar. Y después tuve este otro legado, digamos, de reconocimiento, digamos, de su comunidad, de las comunidades, más que comunidades, son abuelos sabedores del mundo que tienen un sistema para esto. Entonces, pues fue un llamado, ¿no? Claro, sí. Pase usted a este círculo que es menor, era un círculo más pequeño, pase usted, 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 usted. Bueno, abuela, hablemos específicamente de la partería, que es casi que el motivo que nos tiene aquí hoy en esta conversación. ¿Usted se acuerda del primer parto que tuvo que asistir? Por supuesto. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue muy difícil porque fue mi propio parto. Mi primer parto lo tuve yo misma, sin ir a un hospital. Y fue mi primera hija. ¿Pero había una partera con usted? No había una partera conmigo. ¿Usted era su propia partera? Yo era mi propia partera. Entonces, tenía dificultades, digamos, en el traer a esa niña al mundo, porque me habían dicho los médicos que tenía una dificultad y que no iba a poder tener bebés, pues, que tenía una estrechez pélvica que no me permitía. Pero llegó el momento y quedé embarazada y resulta que yo empecé fue a trabajar sobre el conocimiento ancestral. Sí. Aún me habían dicho que era muy difícil que yo pudiera tener la bebé, entonces yo acudí al médico, yo fui a la clínica. Llegué allá y no dilataba. Entonces, yo empecé a recordar los conocimientos ancestrales. Y en un momento que la enfermera salió, yo me senté y puse el tacón del pie, lo puse aquí y impulsé para que la niña saliera afuera. Entonces, la saqué yo misma. ¿En la clínica? Entonces, ¿a una clínica? Sí, en una clínica en el Valle del Cauca. Saqué a mi primera hija de ahí. A partir de eso, pues, ya cogí mayor fuerza para seguir en el proceso. Entonces, cuando ya entró la enfermera, ya la niña estaba prácticamente en la cama. Yo solamente me ayudó a cortar el ombligo. Ese fue mi primer parto y hace 45 años que es eso. Y después, claro, empieza usted a entender que ese es quizás su llamado, el llamado que le ha hecho la tierra. ¿Y cómo es ese primer parto que usted después asiste? ¿Cómo se forma usted después como partera realmente con esa sabiduría que recibe desde niña para empezar a asistir los partos de otras mujeres? Bueno, ese sí ya es un llamado distinto de que la gente se va dando cuenta del conocimiento que uno tiene y empieza a abordarlo. Y ya en la llegada a Bogotá, pues, hace un trabajo en la región, pero a mí me toca salir en condición de desplazamiento forzado, ¿cierto? Para la ciudad de Bogotá. Entonces, yo llego acá a Bogotá y nos encontramos con mujeres como Olga, Holguita del Chocó y otras mujeres de otros lugares del país. Y empezamos a conversar, ¿qué hacemos? En esta ciudad tan difícil, donde está llegando tanta gente y a veces en los hospitales no alcanzan a atender a la gente y se muere la gente a veces en la puerta del hospital o de la clínica. ¿Qué hacemos? Tenemos que ayudar. Tenemos que hacer algo. Y ahí nace una propuesta importante que con el gobierno de Peñalosa se convierte en política pública. Nace la historia de los quilombos de medicina ancestral en Bogotá. Junto con ella soy pionera de esta política pública que se hace en Bogotá y se construyen los quilombos de medicina ancestral que atienden todos los temas, no solamente de la partería, sino también la salud ancestral, la sobandería y todo lo relacionado con este tema. ¿Qué significa para usted, para su comunidad, que la UNESCO haya declarado la partería como un patrimonio de la humanidad? No de Colombia, de la humanidad. Además, estamos hablando que hay otros países involucrados también en esta declaratoria. Por supuesto, son ocho países declarados, entre ellos Nigeria y todo. Nunca se me va a olvidar. Pero hay dos cosas ahí. La primera es la lucha librada en Colombia, desarrollada en Colombia por las mujeres parteras, que debemos reconocer, por supuesto, que esta declaratoria obedece a ese proceso que se inicia en el 2003 con el Ministerio de Cultura, que se construye lo que se llama el PES, el Plan de Salvaguarda, ¿verdad? Entonces, no ha sido, digamos, una declaratoria que llega de pronto, sino que ha sido un proceso. Cada cual en su región ha puesto su grano de arena. Nosotros lo hemos puesto desde Bogotá, desde Los Quilombos, nuestras compañeras desde Azoparupa. Somos muy relacionadas. Como he dicho, les envío un abrazo fraterno, porque ellas han sido unas mujeres que han puesto toda su lucha y todo su empeño para que esta declaratoria mundial se haga hoy, ¿no? Pero esta es una oportunidad también muy grande para mandar también un mensaje al país de la importancia de esta declaratoria, pero también es que cada día estamos en una constante lucha por la dignificación de las mujeres parteras y de las sabedoras en este país. Que es muy importante y seguramente más adelante hablaremos de la situación de ellas y de lo que habla la reforma a la salud precisamente de cara a dignificar esta labor tan importante. ¿Cómo se forma una partera? Vamos a hablar en términos prácticos. Una partera se forma en el conocimiento que adquiere en familia, en la familia extensa. Eso no es únicamente un conocimiento que surge de la abuela y el abuelo, sino la comunidad completa, que le llamamos la familia extensa. Pero también es un patrón ancestral que viene de generación en generación donde nuestros abuelos tienen el conocimiento y que no se lo legan a cualquiera. Entonces nuestros papás, nuestros abuelos, mamás, ellos siempre van observando a quién pueden negarle ese conocimiento. ¿Y qué características seguramente vieron en usted para eso? Pues yo no podría decir en ese momento qué fue que vio mi mamá para eso, porque fue mi madre quien lo hizo. A lo mejor que escuchaba lo que ella me decía cuando me mandaba a hacer cosas. Y a veces sí yo me preguntaba ¿por qué me manda solo a mí? Yo me preguntaba muchas veces eso. ¿Cómo qué la mandaba a hacer? Por ejemplo, vaya y tráigame las plantas X. Hoy voy a atender a una persona, necesito que me acompañes. Entonces yo en ese momento de niña no entendía ah, es que me está preparando. Yo no entendía mucho eso. Eso lo entendí después. Ya prácticamente cuando era una mujer empecé a entender eso. Pero eso es lo que ellos hacen. Digamos que no te van diciendo, no te van pedagógicamente diciendo, sino que te llaman. Te llaman para eso. Ahora, eso es un proceso de preparación para toda la vida. Eso sí es una invitación que yo hago y quiero también decir esto para todos los oyentes de este programa. Que esto no es algo de unos días, de unos meses, de unos años. Esto es de toda la vida. Claro. Mire, ¿cuál es la labor? Un proceso de aprendizaje para toda la vida. ¿Cuál es la labor que cumplen las plantas que son tan importantes en el momento de la partera, digámoslo así, del ejercicio de la partera? Digamos que las plantas son un 50%, son 50-50, ¿no? Las plantas son tan efectivas para este trabajo y si no las tenemos en las manos, pues es complicado. Como el caso de Bogotá o ya los pueblos grandes como Cali, como Medellín. Las plantas están desapareciendo de nuestras manos. Sí. Y eso es una preocupación grande que tenemos como parteras, ¿no? Y también eso lo hace el desplazamiento forzado. Muchas de nuestras compañeras, pues han tenido que salir. Igual, yo también tuve que salir en condición de desplazamiento. La gran diferencia del manejo de las plantas frente a otras compañeras en este país y todas mis compañeras lo reconocen, es que yo llego a Bogotá con ese conocimiento y no lo suelto. Yo empiezo a sembrar en ollas viejas, en llantas. Se cultiva, ¿qué tipo de plantas, por ejemplo? Entonces yo tengo, ahorita mismo en Agua de Dios, yo tengo un cultivo, por ejemplo, de galbe, que sirve para limpiar cuando ya la mujer ha tenido el bebé. Estoy cultivando la planta de la virgen, que es una planta que está prácticamente en vía de extinción. ¿Esa para qué sirve? Esa sí sirve para afanar el parto, para que dilate, para la dilatación. Entonces esas plantas son poderosas y se están desapareciendo. ¿Y se toman en agüita? ¿Usted se las da a las señoras en agüita? En un té, en una especie de té o infusión se le da a tomar. ¿Y cuál es la misión de la partera, no solamente en el momento del parto, sino antes? ¿Esa preparación prenatal que tienen ustedes? Mira que cuando yo hablaba de la importancia de que es la comunidad completa, toda la, digamos, en una comunidad, cuando está la partera, están también los padrinos y están también los tíos, las tías. O sea, todo el mundo contribuye a cuidar a la pareja antes del embarazo. Sí. Entonces cuando ya llega el embarazo ya hay una preparatoria. Todo eso es que en ciudades como Bogotá se pierde. Sí. Entonces las personas que están en embarazo regularmente a veces llegan, cuando ya están embarazadas, que ya tienen a veces unos meses, o a veces dicen, bueno, es que yo quiero tener bebés, que es el otro tema, ¿no? Y con las plantas también pueden colaborar. Claro. Oye, ¿me cuenta eso después de la pausa? Mejor dicho es que tenemos mucha historia, anécdota, ya pasamos como de esa parte técnica y ahora lo que queremos es que esta mujer, que es una abuela realmente ancestral, poderosa, nos enseñe un poco acerca de lo que ella sabe, conoce a través de las plantas, pero también que nos cuente esas historias que hacen parte de su vida y de ese ejercicio de ser partera. Una pausa y ya regresamos. Esta es una ocasión para mirarnos a los ojos, para aprender y mejorar nuestra calidad de vida. El Grupo Bicentenario y Banca de las Oportunidades presentan, Creo, un programa de economía popular de crédito y educación financiera, al alcance de los colombianos de menos ingresos que necesitan una oportunidad para crecer por primera vez. Será una puerta de entrada a nuevas oportunidades financieras, con condiciones favorables. Esta es una iniciativa para acercarnos, para aprender y creer. Este es un crédito para conocernos. Creo. Colombia, potencia de la vida. Hoy estamos conversando con Daira Quiñones. A ella le gusta que la presenten como la abuela sabedora mayor en conocimientos ancestrales y pues así nosotros la recibimos en entrevistas con Alma de País. Abuela Daira, estábamos hablando del segmento anterior de la importancia de las plantas y se nos quedó en el tintero una planta fundamental y es el plátano, que es una planta sagrada y que uno a veces da por hecho que como la ve en muchos lugares del país, pues la cree casi que realmente que sirve solo para la alimentación. Pero el plátano es sagrado, ¿por qué? El plátano es sagrado porque sirve para todo. El plátano tiene una de las vitaminas más importantes, la vitamina B6 y además tiene vitamina A, vitamina B, vitamina E. Tiene una serie de vitaminas que fortalecen todo el cuerpo. Esa es una de las cosas. Entonces consumen el plátano, pero ¿qué puede hacer con la cáscara? ¿Qué puede hacer con la hoja? Todo, o sea, a ver, empecemos por la leche, por la leche que está en la raíz del plátano que puede ayudarnos para todo esto que pasamos en la pandemia y es ahí donde se abre también una posibilidad de plantearle esto al país, ¿no? Porque el plátano, la leche la podemos empacar y nos puede servir para todas esas series de problemáticas, fiebres y que nos dan, que llegan gripas para todo eso, ¿no? Ahora, el bambú en África, por ejemplo, se trabaja mucho la elaboración de las telas. La mayoría de las telas que llegan acá de África son elaboradas con el bambú de plátano. Además de eso, también podemos hacer papel. Yo en ese momento en Agua de Dios, junto con algunas familias, trabajamos papel de fibra de plátano. Además de eso, tenemos de los sobrantes que quedan, preparamos el abono orgánico, ¿no? Para las plantas. ¿La hoja, por ejemplo? Y la hoja la utilizamos para tomar, bueno, ya ustedes conocen que sirve para envolturas, para los envueltos, para todo eso. Pero más allá de eso, es lo que proporciona la hoja para mantenernos sanos. Allí, una de las acciones que hacían nuestras mayoras sabedoras, nuestras parteras, con la hoja del plátano para prevenir, digamos, para que una mujer, cuando vaya a concebir, llegue bien al parto. Entonces, ahí la hoja... En infusión también, una hojita hervida. Entonces, es bien importante eso. Y regularmente hoy, por todo lo que hemos vivido, por todo este tránsito del conflicto, y también falta de apoyo estatal en estos temas, pues esos saberes se han ido diluyendo. Sí, pero realmente para el gobierno del cambio es muy importante volver y girar la mirada hacia esos saberes ancestrales que son fundamentales para el país y para la humanidad. Eso lo queremos. Pero, mire, hablemos de los problemas con los que vienen a veces los niños en los partos. Entonces, los niños que vienen seguramente de pie, los niños que traen el cordón umbilical enredado, y que a veces realmente necesitan de una intervención distinta. ¿Cómo actúa la partera en esos casos? Bueno, eso se detecta a tiempo antes del parto, ¿no? Porque se sabe antes del parto sí cómo está el bebé. Si tiene envoltura con el cordón o si de pronto viene de pie. Entonces, pues hay una maniobra que hace la partera para voltearlo. Y las mismas plantas también ayudan. Y el plátano mismo ayuda. Es decir, usar el plátano, usar el galbe y otras plantas, la planta de la virgen, que es una planta poderosa, nos va a ayudar para eso. Y, por supuesto, con los sobos, ¿no? Con los sobos que se hacen para poder hacer posible que esta bebé, sea hombre, sea mujer, llegue a su puesto y en el momento adecuado pueda salir muy bien. Entonces, crece el número de mujeres que cada día quieren, y en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, quieren que sus partos sean atendidos por parteras, porque hay una corriente que está volviendo a lo natural. Pero en eso mismo, Daira, han surgido mujeres que no son parteras y que seguramente se hacen pasar por parteras. ¿Qué decirle a quienes nos ven y nos escuchan en dónde hay que buscar acudir realmente a estas parteras ancestrales y no a aquellas que están también por ahí engañando? De acuerdo. Entonces, yo el mensaje que les envío, en primer lugar, a las que acuden a esa actividad no teniendo las capacidades para desarrollar un proceso como ese. En primer lugar, es recomendar no hacerlo, llenarse del conocimiento. Para eso tenemos organizaciones como Azupalupa, tenemos un proceso en Bogotá de los quilombos de medicina ancestral. Tenemos dos procesos en Bogotá, uno formal y uno autónomo, creado por seis mujeres en Bogotá. Entonces, es acudir a esos procesos para tener el conocimiento además, porque lo que queremos también es que la mujer no solamente llegue a un espacio de estos y que sea atendida y tenga un bebé. No, nosotros lo que queremos es también que las mujeres tengan las habilidades, tengan el conocimiento para que también lo puedan hacer. Eso es lo que nosotros también queremos como mujeres parteras, dejar entregada la humanidad. Eso lo queremos hacer, pero a veces no tenemos las condiciones. Entonces, yo quisiera decir, en primer lugar, que necesitamos de garantías. Necesitamos unas personas que sean garantes en el sistema nacional, ya que hay esta declaratoria. A veces se nombran funcionarios en las entidades que no tienen la sensibilidad de lo que significan los saberes ancestrales. Entonces, hoy es la oportunidad para que este gobierno, el cambio, pueda entender eso y pueda nombrar a personas en este proceso que realmente sean garantistas de ese derecho ancestral, acompañado, por supuesto, de las organizaciones que vienen liderando el proceso. Y además de eso también, que haya también una garantía de las personas que representan en los diferentes espacios estos saberes. Ahí está, por supuesto, entonces, la reforma a la salud, en donde hay una propuesta muy importante de involucrar la partería en el sistema de salud. Y hablando de eso, precisamente, durante la pandemia, las parteras tuvieron un rol muy importante en todas aquellas mujeres que dieron a luz, precisamente, en casa. Y usted ahí tiene historias maravillosas para contar y para compartir con nosotros. ¿Hubo algún parto virtual? Por supuesto. Hubo uno aquí en Bogotá de una compañera, se llama Milena Poderosa, ella hoy partera joven también. Y entonces ella ya estaba prácticamente muy afanada, ya estaba prácticamente dilatando, y yo ya no alcanzaba a llegar a la ciudad. ¿Era bogotana? Sí, aquí en Bogotá. Yo no alcanzaba a llegar allá, pero veníamos en un proceso de pareja, con la pareja. Entonces ya él tenía unas condiciones mínimas para desarrollar ese proceso. Yo le di las instrucciones a él para que él recibiera el bebé. ¿Por teléfono? Por teléfono. Todo fue por teléfono. Entonces le dije a usted, haga de esta manera, esta posición va a asumir ella, usted está acá al frente de esta manera, pone las manos de esta manera, y recibe, y él lo recibió, es un bebé, y lo recibió, pero muy nervioso. No, pues claro, además de por sí los hombres son bastante nerviosos para esas situaciones. Pero se hizo, se pudo hacer, y además la importancia de que ella haya entendido que podía ella también tener ese legado. Muy poderosa. ¿Y él tenía el teléfono en la mano mientras usted le iba diciendo qué tenía que hacer? Sí, sí, él tenía su teléfono y por el otro lado también estaba atendiendo, hasta que él se concentró y realmente hizo el trabajo, y hay que reconocer eso. Sí, sí, él hizo el trabajo exacto, tenía nervios y todo, pero lo hizo. Yo ya además estaba viviendo en Agua de Dios, yo iba y venía de Agua de Dios. ¿Y hay hombres que son también parteros? Sí, claro, en los territorios nuestros, especialmente en el Pacífico, también hay hombres parteros. Aquí en Bogotá también lo hay, está la escuela Bachué, que es indígena, que también recibe partos. Entonces, sí, por supuesto, también hay que reconocer eso. Que es en mayoría mujeres, sí, pero también hay mujeres parteras. Ya para ir cerrando y finalizando, es importante hablar de la situación actual, y usted ha sido insistente en eso, de las parteras en Colombia. Muchas de ellas en sus territorios cumplen esta labor, pero infortunadamente después no tienen ni siquiera acceso a una pensión, a media pensión. ¿Qué pedís realmente para estas mujeres hoy en día? Yo, con el permiso de mis abuelas y sabedoras y compañeras, quiero decirle, mandar un mensaje a este gobierno, al gobierno del cambio. Y es que las mujeres parteras, por toda la labor realizada en todos los tiempos, puedan tener acceso a una pensión. Segundo, que puedan tener acceso a tierras, para que allí se pueda ejercer el conocimiento de las plantas, de los árboles, de los arbustos, del manejo del agua, todas estas cosas que son importantes para atraer la vida. Además de eso, es importante que haya una garantía del acceso, digamos, a la participación de los procesos que en Colombia ya están presentes. Todos conocen a Soparupa, todos conocemos en Bogotá la gran mayoría el proceso de quilombos. Está también la Escuela de Saberes y Haceres Ancestrales para el Derecho Propio, que es la itinerancia que he hecho en toda la vida. Entonces, esa escuela está también ahí presente, haciendo un proceso a nivel nacional. Y entonces, ahora hay que fortalecerlo. Entonces, nosotros hemos planteado, por ejemplo, tener un módulo que camine por los territorios y tenemos hasta el arquitecto que nos lo puede hacer, ¿cierto? Y que ese módulo que le hemos llamado quilombo, pueda ir ese quilombo movilizándose nacionalmente, atendiendo a la gente, enseñando a la gente. Eso nos interesa mucho. Y que se dé, que se dé, por supuesto, esto se haga realidad. Necesitamos que se dé. Eso es muy importante. Y los espacios, discúlpame un segundo, los espacios son vitales. Los espacios de la atención, ¿sí? Que puedan haber espacios dignos de atención que no los hay nacionalmente. No los hay. Eso legitima todavía más el rol de la partera. Por supuesto. Para ir finalizando, porque me quedan pocos minutos, díale a Colombia la importancia del parto natural. ¿Por qué es tan importante el parto natural, independientemente de si es a través de una partera o de un médico tradicional? Bueno, en Colombia ya tenemos algunos médicos y médicas que son sensibles a este tema. Y es también buscar una unidad para que el parto natural, en primer lugar, sea respetado. En primer lugar, es el respeto. Con que haya un respeto, ya uno avanza. Y que haya la sensibilidad de la gente, porque no solamente es en las instancias de gobierno, es también gente del común. Que haya ese respeto al conocimiento y que también se ha valorado en esas acciones. Que se hacen esas acciones para poder fortalecer el sistema de partería, debe ser fortalecido en todos sus ámbitos. Sí. Abuela Daira, estamos ya finalizando este espacio. Usted también es cantadora. Despida este programa con uno de esos cantos al país. Y dándole las gracias por su presencia hoy. No, gracias por haberme invitado acá. Yo estoy acá como una más de todo este proceso. Porque hay mujeres valiosísimas en todos los territorios. Eso lo quiero reconocer. Cantaría homenaje a la vida diciendo así, un pedacito. Con esta nos despedimos. Con esta nos vamos. La vida es como un poema, por eso voy a cantar. Con cada paso que pisas, mire si puedes llegar. La vida es como un poema y que viva, que viva la vida. No más violencia. Yo se los pido, por favor, que viva la vida. Porque la vida, la vida se vuelve canción. Que viva la vida. Ay, qué belleza. Ay, qué belleza. Nos vamos. Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto. La vida. La vida. La vida. La vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!